Este es el sentimiento puro y sincero de Evel y su grupo Acceso y los chicos del amor Dime corazón, ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a sufrir por esa mujer Que nunca te quiso, ¿hasta cuándo vas a llorar? Ayúdame, Dios mío, olvidarla Porque no puedo dejar de quererla Ayúdame, Dios mío, olvidarla A esa mujer que me pagó tan mal Corazóncito, ya no sufras, ya no llores Desde Juliaca, Perú Acceso y los chicos del amor Ayúdame, Dios mío, olvidarla Ayúdame, Dios mío, olvidarla Dime corazón, ¿hasta cuándo vas a llorar? ¿Hasta cuándo vas a sufrir por esa mujer Que nunca te quiso, hasta cuándo vas a llorar? Ayúdame, Dios mío, olvidarla Porque no puedo dejar de quererla Ayúdame, Dios mío, olvidarla A esa mujer que me pagó tan mal Ayúdame, Dios mío, olvidarla Porque no puedo dejar de quererla Ayúdame, Dios mío, olvidarla A esa mujer que me pagó tan mal Ayúdame, Dios mío, olvidarla Ayúdame, Dios mío, olvidarla Acceso y los chicos del amor